¡Ay, potroñitas! Ya tenemos el tiempo encima para mi show y Nati no aparece. Yo ya estoy lista, ya me peiné, ya me arreglé, ya tengo mi alfile, pero Nati no aparece y la verdad ya me estoy estresando poquito porque si no llegamos a tiempo ya no me van a dejar entrar. Ya la he buscado por toda la casa y no la encuentro. Pero entra a mi cuarto. Vean el desastre que hay. Con mi cama. Mi mamá la está buscando, pues escuchan gritos. Pero vean, hay diamantinos de acá. Vean todo esto que dejo aquí, todos estos. ¡Ratis! Al parecer ya encontraron a Nati y qué bueno ver. ¡Hola, patroñitas! El día de hoy estoy muy feliz porque les voy a hacer un vlog. Como ya vieron en el título, el día de hoy tengo un show de talentos. Yo voy a un curso de inglés y mi examen final va a ser cantar una canción en inglés. Yo la podía elegir y estoy muy nerviosa porque pues tengo que pronunciarlo muy bien y espero que me salga bien. La canción que yo elegí es This Is Real de Cam Rock que la canta Demi Lovato y espero que me vaya muy bien. El día de hoy ustedes me van a acompañar a cambiarme, arreglarme, peinarme y pues veamos qué outfit elijo. Ah, y patroñitas, no les conté que le robé este micrófono a mi hermanita para pues verme más profesional, más cool y a lo mejor me dan un punto extra. Veamos, me voy a poner. Vean, aquí yo tengo más o menos lo que me quiero poner. Es este ugly sweater rosita que me gusta muchísimo, está súper bonito. Y para darle un toque muy cool, aquí tengo estas dos opciones de falda, solo que no sé cuál ponerme porque esta es como tablada y esta es como un tutu. Las dos me gustan muchísimo pero yo creo que ahorita me lo voy a probar y voy a ver con cuál se ve mejor. Acá tengo estos tenis. Tengo dos opciones de accesorios para el cabello que es este gorrito y esta como diadenita que tiene unos cuernitos de reno. Y este kit de Shimmer Me Body Art que está súper padre porque sirve para ponerte stickers en la piel, piedritas, glitter y que se vea más cool. Y yo creo que ahorita me voy a probar este suéter con, bueno, las dos faldas. Se las voy a enseñar y pues voy a ver cuál me gusta más. Así que me la voy a probar. Miren, esta es la primera opción. Y chau. La verdad me gusta mucho cómo se me ve. Vean, ya me puse mi gorrito. Y siento que me veo muy tiernita. Vean, mi suéter me gusta mucho, mi faldita negra y mis tenis. Me gusta mucho cómo se ve así con esta falda pero tengo que decirles que me la tuve que subir mucho porque si no me quedaba muy larga. Muy, muy larga. Y no me gustaba cómo se veía así. Así que me voy a probar este mismo look pero con el tutu. Y les enseño cómo me veo. O sea, no se ve mal. Pero no me gusta. Vean, esta es la opción dos que es con la falda que parece un tutu. Pero no lo sé porque voy a llevar... ¡Ay! Voy a llevar esta diademita que tiene brillos aquí. Mi falda ya tiene brillos y además me voy a poner brillos en la cara. Entonces creo que ya va a ser demasiado. Así que... No, yo creo que me voy a ir con la otra opción. Sí, definitivamente este va a ser el look. Pero se me acaba de ocurrir que me voy a doblar mis manguitas porque también me quiero poner unos stickers en los brazos para verme diferente a las otras niñas. Porque también van a evaluar el look y me quiero ver súper cool. Así que vamos a ponernos stickers. ¡Ya quiero probarlos! Patronitas, ya estoy aquí lista para arreglarme. Y la verdad no es que me vaya a hacer el maquillaje así súper profesional. Yo no me pongo base ni nada de eso. Solo me enchino las pestañas y me peino estas cejas rebeldes que siempre se despeinan. También me voy a dar una pasadita con la plancha porque en realidad mi pelo es muy lacio. Entonces no se me ve tan mal. Solo me voy a dar unos retoques con la plancha. Y enchinarme las pestañas, peinarme las cejas y ya. Vean, ya me terminé de arreglar mi pelo y la verdad sí se ve mucho la diferencia. Ahora me voy a arreglar mi carita y como yo les digo, no utilizo así de que mil bases, mil polvos. No, de hecho yo solo utilizo tres cosas. Que es este enchinador de pestañas. Bueno, no sé si enfoque bien. Creo que no, pero bueno. Es un enchinador de pestañas. Este rímel y este otro rímel transparente para peinarme las cejas. Y ya, con eso está perfecto. Así que pues me voy a arreglar. Vean, ya lo tengo aquí y veamos qué me puedo poner. Aquí está el instructivo. En este kit vienen muchísimos stickers super padres que lo que hacen es dejarte como un pegamento en tu piel para que puedas ponerle glitter y se quede ahí. Hay muchísimos diseños super padres porque vean, bueno, por ejemplo hay rayos, unicornios, estrellitas, flores, corazones. Llamas. Llamas. La neta. Vean, acá el más. ¡Un flamingo! Sí, vean. Helado. Yo creo que me voy a poner este de estrellitas. Me gustó mucho. Y creo que me lo voy a poner aquí. ¿Y de qué color me pondré la diamantina? Hay azul y rosita. Rosa. Yo creo que la rosita para que combine más con mi suéter. Y también en los brazos me quiero poner unos, así que... Y en los brazos te puedes poner los rayitos o algo así. Ajá. Antes de ponerme los stickers en la cara decidí que primero voy a hacer una prueba en mi manita. Vean, me voy a poner esta de una estrellita. Creo que no se ve mucho. Pero pues es de una estrellita. Y veamos cómo adhiere el pegamento a mi piel para después ponerla diamantina. Ya tengo aquí mi estrellita. Y ahorita con esta brochita me voy a pasar diamantina rosa para que se quede ahí. Veamos cómo funciona esto. ¿Están listos? ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean! ¡Se ve súper cool! ¿Cuál te vas a poner en la cara? ¿Ya lo decidiste? Eh, sí. Bueno, no sé dónde quedó. Aquí está. Ya decidí cuál me voy a poner en la cara. Van a ser estas estrellitas y me las voy a poner aquí al lado del ojo. Al final cambié de decisión. Ya no me voy a poner los stickers en la cara. En la cara me puse estas piedritas y ya mis brazos. Me voy a poner los stickers. Ya me puse uno aquí. Y me encanta cómo se ve. Se ve súper padre. Mi mamá me puso unas grequitas y me va a ayudar a ponerme la diamantina. Creo que ya estoy lista y ya me tengo que apurar porque ya casi va a iniciar el show de talentos. I'm exactly where I'm supposed to be now. Creo que al final sí me gustó más cómo se veía con la diadema. Porque además el gorro me daba mucho calor. Ya estoy lista. Ya me tengo que ir porque si no voy a llegar tarde. Ay, potrañitas. Ya tenemos el tiempo encima para mi show. Y Nati no aparece. Yo ya estoy lista. Ya me... Ya me peiné. Ya me arreglé. Ya tengo mi outfit. Pero Nati no aparece. Y la verdad ya me estoy estresando poquito porque si no llegamos a tiempo ya no me van a dejar entrar. Ya la he buscado por toda la casa y no la encuentro. Pero entra a mi cuarto. Vean el desastre que hay. Por mi cama. Mi mamá la está buscando por si escuchan gritos. Pero vean. Hay diamantinas en la cama. Vean todo esto que dejo aquí. Todos estos. Al parecer ya encontraron a Nati. Qué bueno. A ver. Vean. Nati. Ve. A ver, ven. Ven para acá. ¿Qué? Quédate ahí. ¿Qué te hiciste? ¿Cómo qué? ¿Qué qué me hice? Pues planta. ¿Cómo qué qué? Tengo un tatuaje aquí. ¿En dónde? A ver. Estaba en las puertitas de abajo de la escalera. Bueno. Estaba huyendo de nosotras. Estaba escondida. Estaba jugando con mi pelota. ¿Viste el desastre que dejaste en mi cuarto Nati? Dejaste diamantinas en mi cama. ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo qué? ¿Tú lo vas a lanzar, eh? Sí. Sí. Oye, pero ya. Oye, ¿por qué así te vas a ir? Ya no tenemos tiempo, eh. Sí. ¿Cómo qué? Porque me veo bien cool, ¿verdad, Tatañita? Pero Nati. Bueno, así te ves muy bien. ¡Ya vámonos! Ya, por favor, ¿qué hicieron? No me van a dejar entrar. ¿El micrófono? ¡Córrele! Llevamos de regreso a casita y la verdad me fue muy bien. No se me olvidó la letra, pronuncié muy bien las palabras y me dijeron que mi outfit estaba muy cool. Los stickers fueron un éxito. Sí, vean. Es que cuando cantó la parte del coro, se levantó la manga y pues agarraba el micrófono y se veía bien padre. Y todos. De hecho, una niñita me preguntó que si eran de verdad. Y yo. Padrañitas, pues hasta aquí llegó este video y hace mucho que no hacía un video así donde ustedes me acompañaban durante mi día y me gusta mucho hacerlo porque me divierto y me siento acompañada con ustedes. Conmigo. Y contigo. Si les gustó este video, no olviden dejarme su like. Suscríbanse si les gusta mi contenido y todavía no lo han hecho. No olviden seguirme en Instagram. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Adiós. Te voy a pegar este sticker. Oye, oye. Espera. Todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!